La famosa actriz Pnardenis fue admirada por su personaje Selin en la serie de televisión Judgment, que hizo un gran debut en la pantalla esta temporada. El hecho de que el proceso de asociación de larga data con Khan-Urgan Koglu, su socio en la serie de televisión Ask 101, continuara en el poder judicial, también complació a la audiencia. Hay que decir que esta asociación tiene una parte importante en el éxito de la serie. La primera temporada de la serie Judgment for Pnardenis queda atrás. Si bien el equipo se dispersó después de que se completó el rodaje de la serie y muchas personas se fueron de vacaciones, Nardenis está en un camino diferente. El rostro de la pantalla de Disney Plus, la actriz comenzó a trabajar en la nueva serie, que anteriormente se conocía como Star pero luego cambió a Hunter. La actriz, que salió del set de la serie Hunter en el noche de Disney Plus, también se convirtió en el centro de atención con su escotado atuendo en color negro. Pnardenis declaró que las acusaciones de que se iba a tomar unas vacaciones no eran ciertas y que actualmente se encuentra en el set de su nuevo drama Pnardenis dijo, Tengo un proyecto. Estoy muy emocionada. Creo que Disney Plus es una gran cosa para Turquía de todos modos. Hay diferentes plataformas y se contarán diferentes historias. Así que estoy muy feliz. Cuando se le preguntó acerca de la caravana de Khan-Urgan Koglu, Nardenis dijo, Tan pronto como terminó el juicio, comencé a preparar el nombre en clave a Apk y actualmente estoy en el set. Ahora vengo del set. Con estas palabras, Nardenis también anunció que han comenzado los trabajos de la serie Apk. El actor, que interpreta el papel principal junto a Uraska y Glaroglu en la historia, interpretará a un asesino en serie que caza a personas que se consideran dañinas para la sociedad. Este personaje asesino en serie llamado Yasemin mata a personas que dañan a mujeres, niños y animales, pero ella está en la posición de alguien que se considera una personalidad muy diferente en su vida normal.